¡Ay, ay! Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¡Ya! ¿Qué pasa? Los alzopones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Qué borracha! Estamos borrachos ¡Es cierto, hombre! Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Hey! ¡Pásala! Ahora los clarinetes desafinados Y el piano desafinado ¡Paren esa música, por favor! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? ¿La banda? ¿La banda ves con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Que le abre sus palmetas, va borracho! ¡Anda borracho, está borracho! ¡Que le abre sus palmetas, va borracho! ¡Anda borracho, está borracho! ¡Está borracho! ¡Bien borracho, está borracho! ¡No es cierto, hombre! ¡Bien borracho, está borracho! ¡Bien borracho, está borracho! ¡Todos! ¡Bien borracho, está borracho! ¡Gracias!